A la voz del carnaval, a la voz del carnaval, a la UCI dos mil quince. El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón a la UCI invita a todos los alauceños, alauceñas y turistas nacionales y extranjeros a compartir con nosotros en la semana cultural del carnaval a la UCI dos mil quince. Del trece al dieciocho de febrero, ven y disfruta de elección de la señorita carnaval y turismo dos mil quince, pregón, música, danzas, gastronomía, el gran corzo, concursos de coplas, disfraces, toros populares, a la UCI, grande y solidario, te espera, tú eres parte de este carnaval dos mil quince.